El calor de tu amor En la sed y donde me veo yo Es donde me quiero ver Quizás quiera yo ser El calor de tus ojos Se adivina entre tu pelo y yo Los deseo más que ayer Y que la primera vez No prefiero viajar lejos Para hallar lo que deseo Si tu empiezo en tu negado Ya me vas a tocar en tu piel Ya me vas a tocar en tu piel Ya me vas a tocar en tu piel Ese selecto que ha dicho que Solo yo puedo creer Y a chichas los demás Mi cantor de tu abrazo Puro, fiel, eterno, alagador Es mi fe y mi religión Garantir el amor No prefiero viajar lejos Para hallar lo que deseo Si tu empiezo en tu piel Ya me vas a tocar en tu piel Ya me vas a tocar en tu piel No prefiero viajar lejos Para hallar lo que deseo Si tu empiezo en tu negado Ya me vas a tocar en tu piel Y a chichas los demás